La realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Yo no entiendo por qué Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve a tu hogar Porque quiere volver Porque quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás No hallarás la paz Porque fuera de Cristo Y si te vas Fuero de Cristo De felicidad Y si te vas Fuero de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Ejo tramo felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Atravesando el valle de las lágrimas Acabezando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro Todo el camino Te has tenido Que llorar Pero Dios en él Pero Dios en ti a él Nunca te abandonará Sé que es muy triste La situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios Que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has tenido un menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios Dios está Está contigo hermano No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro El camino No hay desierto Que has tenido Que llorar Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará Gracias Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Sediento estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuaré en mí Actuaré en mí Dios hará Uno hace sin el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Una fuente en el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno hace sin el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Una fuente en el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti Debajo de sus alas Debajo de sus alas Debajo de sus alas Sé que era un fácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos De tu familia Cuando tenías dinero Todo iba bien Tenías amigos, mujeres Y no tienes nada Sé que no es fácil la vida Cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta A nuestro Señor Todo en la vida Seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve Vuelve a tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Que lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde Aún tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos recapacitar Hoy es el día En que tú Puedes empezar Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve por favor Vuelve A tu hogar Vuelve Vuelve por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Vuelve Yo sé que has estado muy triste Y el dolor Vuelve 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 Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Música Música Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Música Y si te vas Música Fuera de Cristo Música No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Música Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Música Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás 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 Gracias por ver el video. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, ya has tenido que llorar. Pero Dios en Él, pero Dios en Él, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación, en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has querido en los precios, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte. Pero Dios, Dios, Dios está, está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, ya has tenido que llorar. Pero Dios en fiel, pero Dios en fiel, nunca te abandonará. Pero Dios en fiel, pero Dios en fiel, nunca te abandonará. Gracias Jesús, reconocimos que eres fiel. Si, 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 si bien tú estuve, en el desierto, en el desierto. Qué triste fue el proceso que viví Qué viví, qué viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará uno a sus cienes de ciencos Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará Y te llevará de victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús A través de Cristo Jesús Aleluya A través de Cristo Jesús Te levantará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video